Como todos los jueves, momento de nuestro segmento de entrevistas en profundidad. Mejor entrevistado del mundo. Hoy el placer de que está con nosotros Juanchi Valerón. ¿Qué haces, Juanchi? ¿Qué haces, Godie? ¿Bien? ¿Todo bien? Feliz acá, muy bien. Qué bueno que estés acá. Nos habíamos visto hace poquito en el show de Divididos. Qué bueno estuvo. La hemos pasado lindo. Sí, divino, divino. Tremenda banda, tremenda banda. ¿Te sorprendió algo del show? No, lo que hablábamos un poco fuera de micrófono es que yo esperaba un típico show de otra época de Divididos, porque hace mucho no los veía, que es ese show on, off. Que arrancan y termina, boom. Tipo la planadora. La planadora del rock, claro. Nosotros hacemos un chiste que decíamos, si Divididos es la planadora del rock, nosotros somos la bordeadora del reggae. Perico es la bordeadora del reggae. Es espectacular. Entonces, nada, y un show súper dinámico, con un montón de cosas, con muchos climas, mucha dinámica, o sea, que me encantó, o sea, me gustó. Y aparte está re bien ubicado, lo tenía Ricardo ahí. Sí, o sea, yo feliz de la vida. Qué lindo. ¿Qué te gusta de la música de acá, ahora? En la actual, me gusta esa camada de artistas rock, pop nuevos o seminuevos. En 1915, El Sar, Nafta, bueno, ya más grandes, ya con historia como, no sé, el Mató. El Mató me encanta porque tiene esa cosa como mántrica, este tema de dos tonos, que lo cantás a grito pelado con tu hijo en el auto. Bueno, esa cosa que tiene hipnótica que me encanta, que es único. También, qué sé yo, usted señala de melón, me parece súper interesante. Me gusta el bando de los chinos. Me gusta lo que sucede, viste, que hay una búsqueda ahí. El Cuelgue también, efectivamente, me entró por mi chica, así que estoy como muy, también muy metido ahí. Lo fui a ver el otro día. El Luna. El Luna estuvo divino. Y nada, y me gusta que suceda eso, porque una vez se queda pensando o discutiendo sobre lo que sucede en la música urbana, que es como que invadió todo. Y debajo de eso hay un montón de cosas súper lindas, interesantes, que Argentina sigue, y sobre todo González, sigue siendo un caldo de cultivo, de estilo, onda, gracia, originalidad, y sigue siendo un faro. Eso me alegra. Eso está bueno, ¿eh? Y vos que, digamos, con Perico, has viajado por toda Latinoamérica, además por el mundo, por toda Latinoamérica, la conoces muy bien. ¿La música nuestra, la música argentina, ocupa un lugar de influencia? Sí. Sí, o sea, por más que no suenen las radios de otros países, está ahí. Y sobre todo en los músicos. Los músicos tienen un respeto mucho por el rock argentino. No solamente por los clásicos internacionales que llegan allá masivamente, sino también por la escena nuestra. Yo creo que la escena que te nombré recién, más o menos, es una escena que en todos lados los músicos de Latinoamérica que están en ese palo súper respetan y escuchan, y están atentos a lo que sucede acá, siempre. Qué bueno. Es súper, eso me encanta porque hemos recuperado un poco. Si bien no es masivo, como otras épocas, digamos, la influencia argentina sí es crucial y determinante e inspiradora. Inspiradora, me quedo con eso. Sí. Cuachi, siempre que arrancó esta entrevista le pregunto al entrevistado en cuánto está ahora de estado anímico, la foto de ahora, de este momento, de 1 a 10. Estoy 8. Ah, muy bien. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Muy bien, cuando termine te voy a preguntar en cuánto estás. Dale, vamos. A ver, está más arriba o más abajo. Vamos a repasar algunos momentos de tu vida, de tu carrera. Upa. En lo que es todo confirmado, todo cierto. Estuvimos hablando con gente de tu entorno. Yes. Viste que el entorno siempre es algo definido, pero a su vez indefinido, porque no sabes exactamente con quiénes hablamos. Y qué va a decir, qué momento está conmigo esa persona. Claro. No, hay gente que te quiere, que te valora mucho actualmente. Arranquemos. Todo confirmado, confirmado, todo cierto, todo, todo. A Juanchi lo invitaron a tocar en un festival en las afueras de la Ciudad de México, pero terminó siendo una fiesta privada en la casa de un narcotraficante coleccionista de autos de lujo. ¿Es correcto esto? Sí, 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 es una cosa muy extraña. Había una cantidad de autos así, Audis, Audis de 10.000, no sé, porque ya no tienen ni número. Claro. 20.000, t-t-t-t-t-t-t-ts. Y sí, no, era una cosa extraña, que por suerte lo subimos rápido, tocamos y nos fuimos. Pincos, bramos y chau, buena tarde. Pero cuando llegaste... Jodamos en pesos, ¿sí? Fuera jodá. ¿Qué? Cuando llegaste te diste cuenta que era algo, que era un lugar raro ya. Ya era raro, era una casa grande, así, mirá, narcona. Y después empezás a ver el garage y las cosas y los objetos y, bueno... ¿Te diste cuenta que...? O sea, ya estábamos jugados, si toquemos chicos, vámonos rápido. No, y además, ¿no se le puede decir que no ya a una persona...? No, nunca, no, estás ahí. Es como hay una regla de supervivencia ahí. Ha pasado que en un lugar que tocamos en Monterrey, que es el lugar que se cerró, había cantado a este pibe que cantaba, Baby, te quiero... No me acuerdo cómo se llamaba. Ah. Que vino un arco y le dijo, tocála de vuelta para mi novia. El chaval, yo la toqué, le dijo. No, la vas a tocar de vuelta, le dijo. Así, subió, cantó de vuelta, bajó y una vez más también te vas a cantar. Tres veces se la hizo. Así que no es joda, ya, hay que ser respetuosa. Por eso hiciste lo que correspondía, que es tocar, cumplir y después retirarse. Tocaba el tema de los cargas, de YouTube, lo que quieras te tocaba. Claro, primero la vida, después el arte. Pero por Dios. Eso es así, efectivamente. Los Pericos arrancaron en 1986. Así es. Lo cual habla de una banda que tiene 37 años. Sí, en diciembre, el 14 de diciembre, se cumplen 37 años, que fue el debut en un boliche en Martínez, que era un cabarulo, que ese día funcionó como lugar de show, de concierto. Y cuando mirás en perspectiva de ese recorrido, ¿qué pensás? Agradecidísimo, la verdad. Estar juntos, tocando, con hambre de seguir tocando, con ganas de hacer más cosas, girando por el mundo, porque este último año fue tremendo. Y después estar enteros, en dos patas, y divirtiéndonos, conscientes, con la memoria más o menos entera. Y con eso, ¿sabes qué? Porque contra celebro todo esto. Claro. Tiene que ver con mi nivel 8 de entusiasmo. Claro. Pero, para quienes tengan ganas de ver a Los Pericos, van a estar en el Teatro Opera de La Plata. Sí. Esto va a ser el viernes 29 de septiembre, a las 20 horas. Las entradas las pueden conseguir por Live Pass. Y si no, también hay una fecha de Los Pericos en el Niceto Club. Acá la vuelta. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, exactamente. Ya para el viernes 20 de octubre, a las 20 horas también, quedan muy poquitas entradas. Así que ahí se pueden meter rápido en Pass Line para conseguirlas y disfrutar muchas cosas de Los Pericos. Sí, estamos haciendo un show muy lindo, que fue que hicimos un show nuevo, que arrancó en el Ópera, en el Ópera de Buenos Aires, hace un mes y pico, que nos orientó, nos guió, nos cambió el show, Pichón Baldinú, ¿no? Creador de La Guarda. De La Guarda, claro. Sí, bueno, y muchas cosas más. Y director de espectáculos internacionales. Entonces, nos hizo una vuelta de rosca al show, donde participamos más con nuestro cuerpo, no solamente tocando. Está bueno. Y que sí, que le dio una dinámica diferente en todo el show. Así que el show está buenísimo. Qué bueno, qué lindo. ¿Vos antes de arrancar con Los Pericos tuviste una banda con Iorio? Sí, duró un poquito. Yo siempre fui muy metalero, muy metalero de pendejo. ¿Al día de hoy, seguís siendo? ¿Te gusta? No, no tanto. Sí, escucho aquellos discos que me marcaron. Ajá. La época dorada, cuando el heavy metal aparecía, cuando se consagraba, bueno, las grandes bandas de Hard Rock, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, pero aparecían también un Judas Priest, después aparecía Iron Maiden. Aparecían todas las bandas que renovaron la escena. Y ahí yo empezaba a escuchar música y a tocar como loco, como esos que escuchaba. Y ahí, siguiendo a B8 como fan, un día lo conocíamos a Ricardo, de haber ido a un ensayo en la calle Martínez y la casa de Beto Samarbide, acá en Martínez y La Croce. Ajá. Ahí, y quedamos con buena banda, y como yo tocaba esa banda, y cuando Ricardo hizo un impasse con B8, armó una banda que se llamaba Letal con otros compañeros, y así fue como me llamó para tocar, y toqué unos meses, hicimos la canción Solución Suicida, que después fue parte de, bueno, de Letal, del primer disco, y nada, yo después me fui a la Colimba y no sé qué más, pero tengo ahí fotos con Ricardo y todo. ¡Qué maravilla! Y tengo buena banda con Ricardo, sí. Qué lindo, qué personaje extraordinario. Hay más de todo confirmado, todo cierto. En una gira de Los Pericos, en la época previa a los celulares, se olvidaron al Chapa en una estación de servicio en medio de la ruta. Tuvo que llamar a la madre para que lo ayude a volver. Me mata el músico llamando a la madre, es espectacular. Es tremendo, porque hoy es difícil de entenderlo, que no había comunicación, salvo por teléfono de público, con fichitas. Esto es para los jóvenes, millenials, centenials y generación Z. La verdad que era una situación que fue, veníamos de, creo que de Heró, Provincia de Buenos Aires, paramos en la ruta, una parada tipo 3 de la mañana, bajamos todos, el Chapa bajó último y cuando subimos todos pensamos que ya había subido y no había subido. Entonces llegamos a Buenos Aires, estábamos en General Paz y Cabildo doblando para agarrar Cabildo y el Chapa se bajaba ahí siempre. Che, Chapa, Chapa se baja. No, Chapa no está. Chapa no está. ¿Y dónde fue el último que paramos? Endero. Entonces el Chapa después no, cuando fue, pasó un día y pico haciendo dedo, no le creían. Che, eso entró con los pericos. Entonces no había, no había sube, no había mercado pago, no había dinero cash, no había teléfono. Se estuvo, lo llevaron de onda hasta la estación de Bolivia, creo, y ahí logró hablar con teléfono con la madre y ahí la madre le giró una guita y pudo volver recién 24 horas o 36 horas después, pobre, mi pobre angelito. Es espectacular, claro, es mi pobre angelito de los pericos. Hoy es concebible, hoy lo relajo, pero en ese momento no, era así. No, claro, era todo mucho desafío. Y el micro era un micro, no es el micro de gira hoy, que es un lujo, era una cosa que te llevaba nada más. No, te transportaba. Estamos en el mejor entrevistado del mundo con Juanchi Valerón, hablando de los pericos y también de su historia. Es común que la gente salude a Juanchi en la calle, incluso a veces se acercan a saludarlo pensando que es Pedro Almodóvar. Pues pasó, bueno, me pasó una vez que estaba con lentes y con un corte muy Almodóvar. Tenés una onda, ¿eh? Tengo una onda, sí. Ahora que tenés un poquito más rellenito, poné, sí. Pero cuando no tenía barba y estaba muy parecido, me acuerdo, estaba en México y vinieron unos fans a sacarse una foto y después vino una señora más grande y quedó una foto con Almodóvar. No le dije nada, obviamente, dije sí. Nunca, nunca. El otro día también nos pasó que nos decían, no me acuerdo qué invitado era, ¿Quién fue el actor que vino, que nos dijo su historia también, de que le pasaba que lo confundían y él nunca decía la verdad? Nunca decía la verdad. Machín, Machín. Cuando lo confundían nunca decía la verdad. Y está bien. Porque no quería sacar la ilusión a la persona de que había conocido a la persona que creía haber conocido. Eso por un lado es cierto, es una cosa empática con el otro, pero otra vez te apaja, tenés que explicarlo, ¿viste? Y la incomodidad del otro. No. No, ya está, sí, soy ese. Es un momento, sí, de incomodidad. Ya está, fui, soy ese. Completamente, completamente. Hay más, de todo confirmado, todo cierto. Los pericos volvieron de una gira de 14 ciudades justo antes del comienzo de la pandemia en Argentina. Se fueron a la casa de Juanchi y terminaron todos juntos encuarentenados ahí. Eso fue una cosa que sucedió porque, bueno, que nos pasó a todos. Claro. Peñamos de una gira de 14 shows por Estados Unidos y México y justo en los últimos shows no pudimos hacerlo, los de México. Y el último de Estados Unidos se suspendió porque nos corría la pandemia. Nos subimos al avión, llegamos y cuando llegás, en ese momento, antes que se declare la pandemia, digo, la cuarentena, vos llegabas de afuera y tenés que hacer cuarentena en un hotel o un lugar que no viera a nadie. Entonces, en mi casa no había nadie. En ese momento, mis hijos estaban con Ana, la mamá. Entonces, mi casa estaba libre y mi casa estaba grande, cómoda. Entonces, fuimos todos menos Gastón, que tenía su casa libre. Obviamente, yo hubiese hecho lo mismo. Si estaba solo, me iba a mi casa. Y los demás, vinimos todos a casa. Tuvimos 15 días. Extendimos la gira 15 días más. Por suerte, la temporada linda de esa época hacía calor. Y al toque, perdón, ¿eh? Al toque que hicimos en cuarentena se declaró la pandemia. Y nos quedamos en casita, con fondo, pileta, asado, vino rico. Como cuando eran pibes. Como cuando eran pibes. En un momento dijimos, uy, que va a ser tremendo. Nos vas a agarrar una bronca o angustia por estar al toque de tu casa, pero no en tu casa. Entonces, nada, la pasamos. Y vino, es al día de hoy que los chicos siempre vienen a casa y tienen ese revival de eso. Y me dicen, Juancho, ¿y cuándo hacemos de vuelta una cuarentena? Me piensan. Que huele ese momento. Sí, fue muy lindo, fue muy divertido. Pero, como todo, ¿viste? Esas cosas que pasan a la distancia, que en un momento era tremendo y ahora te reís un poco. Pero igual, esa convivencia fue muy linda. La pasamos bien. Mismo en el momento la pasamos bien. No es que ahora, porque tiempo más, desgracia más tiempo igual a... Comedia. A comedia, no. La pasamos bien y el recuerdo es bueno y mejor aún. Cuando mirás para atrás, hablando de recuerdos, hablábamos un ratito de que en el 86 nace la banda, nacen los pericos. Los pericos rápidamente la pegan y grosso la pegan. Muy grosso. Sí, fue inesperado. Y yo también siempre cuento, ahora, no al principio, ahora sí lo cuento más. En ese momento era una banda para divertirnos sin proyectar nada. El perico es una banda que hacía un género que no existía acá. Era de nicho, de nicho, de nicho. O sea, entonces no había una escena grande. Vos pensás que una banda consagrada tocaba en obra, que son 4.000 entradas. Claro. Una banda consagrada le tocan, no sé, en un Vélez. Sí. En ese momento era muy chiquito todo. Y el nicho del reggae era mucho más pequeño. Y la información era mínima, no había nada. Teníamos un libro de reggae que nos regaló, que le fané a un amigo mío, perdón. Nos informábamos sobre eso. Y además nos divertíamos tocando por placer, sin pensar lo que podría suceder a futuro. Y al mismo tiempo yo tenía otras bandas donde hacíamos otro género de música que tenía más que ver con lo que sucedía en la música en sí, en el mundo y en Argentina. Más influenciadas por ponerle cosas como de Duran Duran, de U2, de Soda. Eran bandas que tenían esa estética donde decís, bueno, esta sí tiene una cabida en la escena. Puedes proyectar que esta banda funcione, digamos. Pero el perico es una cosa como nadie pensaba. Y así como nadie pensaba mucho más allá de tocar por diversión, componíamos canciones muy frescas y sin pensarla. El caso más claro es El Retor de la Banana, que fue como una... Podemos decir que es una joda y quedó. De ritual, de ritual, de ritual de banana. Te juro, fue jugando una especie de composición colectiva que después tomó forma y no nos dábamos cuenta que tenía todo lo que tenía, esos elementos de gancho. Claro. Hasta que un día el papá en el topo nos dice, che, déjense de boludar, ¿por qué no grabo en un demo? Porque lo que están haciendo está bueno. Ustedes no se dan cuenta porque están las boludes, son pendejos. Pero lo que están haciendo está bueno, nos dijo. Ok, juntamos unos mangos, hicimos el demo, lo llevamos, lo llevamos a Mario, a Pegolini y a Darío Baluch. Ah, se lo llevan a Mario. Sí, en Feedback, que estaba allá en la radio, en la rock and pop, que estaba en Belgrano, a la vuelta de la otra tienda. Sí, claro. Y a Mario le gustó, lo empezó a pasar, llamábamos nosotros, nuestros amigos, todos a pedirlo y el tema explotó y la banda explotó. Y al poco tiempo de haber grabado el demo, a los dos meses grabábamos un disco. Grabar un disco se grababa sí o sí con compañía discográfica, en un estudio grande, ¿no? Como hoy que se grababa en Home Studios o sin compañía. Era todo sí o sí, era muy, muy grande. Cuando te pasabas ese cuello de botella, estaba jugando en primera. Y encima con Emi, un sello grande. Claro. Entonces, nada, grabamos el disco, a fin de año sale, no pasa nada, el verano empieza a funcionar, empieza boca a boca, explota, crece, 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 hacemos un video, otro, vamos acá, pum, estamos tocando con Susana, tapa de revista Gente, la película con el Gordo por Cell, toda una cantidad de cosas que explotó. Y ese año fue tremendo. 88 fue nosotros y los Kailas, que estamos como lo nuevo, los Kailas con el ska, nosotros con el reggae, y bandas numerosas, haciendo bailar a la gente, volviendo a bailar. Festivos. En esa época estaba muy fuerte la música más oscura, Soda estaba como muy oscuro, estaban muchas bandas que hacían algo dark, entonces mismo la banda que tenía Gustavo con Coleman, ¿cómo es? Fricción, el corte, otras bandas que eran como una onda, la onda era tipo de cure, depresión, oscuridad, nosotros veníamos siempre, eh, ska y reggae, colorido, y entonces hicimos quilombo y ahí crecimos. Claro, ¿y después hicieron en total 13 discos de estudio? Sí, 13 o 14, sí, depende, claro. Depende cómo lo contabilices. Pero sí, empezamos con el primero, el Tratado de la Banana, después el segundo King Kong, que fue inmediatamente después y se arrastró un poco el éxito del primero, después hicimos un disco de prueba, probamos estilos diferentes, y con Cachorro López me acuerdo que ahí aprendimos mucho con Cachorro de producción, ¿viste? De la mecánica de producción y de la dirección de un disco. Y el disco no funcionó porque era muy pop. Y después volvimos a escuchar lo que pasaba en Jamaica, el dance school y todos esos estilos que son, que cambiaron la música en Jamaica a fines de los 80, a principios de los 90, y ahí incorporamos eso y sumado que estábamos inspirados, hicimos Big Juyo. Claro, que ahí la rompieron todas. Y ahí sí, y ahí sí, y aparte fuimos a Jamaica, donde se abrochó un disco exitoso más, una cucarda de aprobado por la fábrica. La fábrica nos dice, sí, está bien. Tenía el sello. Hicimos plum, entonces ahí sí, aparecimos de vuelta y ahí hicimos la carrera mucho más sólida. ¿Y las puertas de Latinoamérica, qué se las abrió? A partir de Big Juyo. Big Juyo. Big Juyo, sí, ahí primero fue Chile, fuerte. A toque Venezuela. Y después se despargamos Ecuador, Perú, Papa, y un poco México también. México fue más después. Entonces fue a partir de, creo que cuando hicimos desde cero y esta etapa con Juanchi Cantantes fue mucho más. Ahí hicimos todo el país de punta a punta. Claro. Un rastrillaje violento. Vos arrancaste ya como cantante de 2004. Sí, ahora van a ser 20 años. 20 años. Boludo, 20 años. Es un montón. Es un montón. Un montonazo. Pestañeamos, ya estamos acá. Estamos hablando con Juanchi Valerón, estamos hablando de Los Pericos, estamos hablando de los shows que se vienen. Uno en el Teatro Ópera de la Plata, que va a ser el viernes 29 de septiembre. Miren, falta poquito. Así que si tienen ganas, apúrense de sacar las entradas en Live Pass. Eso será a las 20 horas. Y si no también, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Niceto Club, será el viernes 20 de octubre, también a las 20 horas. Acá se deberían apurar más porque ya casi no quedan entradas en Pass Line. Métanle porque si no se van a quedar afuera. Cuando, además de todo tu recorrido musical, hay algo que te gusta mucho, que es el tema de la gastronomía. Recontra. De hecho, ha sacado líneas de vinos. Vinos, acetes y achetos, sí, 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 hace tiempo ya. Sí, me encanta. Yo siempre cuento que para mí, mi generación y mi familia, había vino siempre. El vino de mesa de antes, que era el vino más sencillito, que era con soda, hielo, que ocupaba el lugar de la cerveza, porque se rebajaba. Un vino de 11, 12 grados con sodita terminaba siendo casi como una cervecita. Entonces era una bebida light, que este pendejo también la tomaba. En los 90, empecé a probar vinos de calidad y que me empezó a gustar y a entender. Y me empecé a hacer cursos. Hicimos un curso con Los Pericos, me acuerdo, con un amigo Maco, Luciani, un gran sommelier. Y después empecé a hacer mi propia research, a buscar, a comprar revistas, libros, ir, preguntar, ser culiquieto, bicho, y aprender solo y comprar, probar, comprar, probar y después me acerqué a los enólogos, obviamente que es como los rockstars de esto. Cuando los enólogos no eran los enólogos que son hoy. Rockstars. No, antes eran como más de chombita de rosa y pantalón pinzado de perfil bajo en un rinconcito mirándose. Ahora se despeinaron. Ahora se despeinaron. Guitarra eléctrica. Y ahí dico Marcelo Peleriti, que es el más rockero de todos, porque es músico aparte y graba un disco y todo. Entonces él me ofreció hacer algo en conjunto y fue genial, porque fue una cosa que surgió de la onda, de la amistad, y ahí salió Malbecaster, la línea de vinos, que tengo el Gran Baleirón, que es la otra gama, el Pink Flood, que es la inundación rosada, que tiene el mango del bajo de water. Sí, lo vi. Y después tengo el aceite de Malbecaster y el aceite Oil & Roll y el acheto Malbecaster, que lo hago con la UR, que son los capos. Después tenés también una especialidad, que es la pizza de papa. La pizza de papa anda muy bien, muy bien. Es muy simple. Un día la vi que la había hecho Narda, después mucha gente la hace. Pero yo la corto con una mandolina muy, muy, muy finita, cruda. No la precuezo, la papa, sino bien fina, cruda. Y la tapo como si fueran escamas de un pescado, pero todo hasta el borde, no le dejo el borde quemadito. Y la mando así fuego fuerte abajo y entonces se dora y abajo queda el queso Don Romero. Un quilombo. Hermoso, me encanta. Qué lindo, ¿no? Un poema casi. Un poema. Sí, me encanta cocinar. Tengo tres clubes así de amigos. Uno más informales, otro más serios. Uno era el Paprika Picuant Club. Un club gourmet. ¿De qué es ese club? ¿Un club gourmet? Un club gourmet, que teníamos también un estatuto, un logo, un himno. Un himno que se cantaba tipo colegio. ¿Pero entre todos ustedes? Un grupo de amigos fuera de pericos. Ah, ok. Era muy divertido. Después otro que es el que tengo ahora, que es más informal, que es el Nercaster, que nos juntamos a hacer asado, así medio pantaguerbélico. Y después tengo uno mucho más serio, que pertenezco a un club, que es un club mucho más serio, que tiene como 50 años, que se llama Fork Club. Que hay gente gourmet, gente muy bien. Gente seria, gente seria que... Vamos de traje. Ah, bien, bien, bien. Hay un estatuto, hay todo. Ah, ok. Y ahí pertenezco a ese club, que la verdad es que estoy feliz. Qué bueno. Juancho Valerón con nosotros, hablando también de gastronomía y de pizza de papa, que no es menor, por cierto. Juanchi, arrancamos esta entrevista y me dijiste que estabas en ocho. Ahora, ¿en cuánto estarías? Casi nueve. Ah, no, muy bien. Muy bien. Levantó grosso. Excelente, claro. Levantó grosso, grosso. En serio. Para cerrar, quiero compartir con vos el último de todo confirmado, todo cierto. En la gira 2023, los pericos presentan un nuevo concepto llamado Show Mimo. La idea es fomentar la creatividad de los espectadores haciendo la mímica del recital para que cada uno pueda imaginar qué canción tocan sin escuchar nada. Es de cualquiera. Pará, ¿esto no me avisaron que estaba nuevo? Este es joder. Esto es de acá. Me mato. ¿Te imaginas que era lo que había incorporado y nadie te había avisado? ¿Tipo no? Es así, ergitar, todo. Es de ergitar, todo. No, no, esto es falofa. Estamos para cualquiera, no sé si para eso, pero estamos para cualquiera. Bueno, esta no tala, esta te la regalamos. Para el año que viene que estamos haciendo. Yo hoy no va bárbaro encima. Claro. ¿Dónde pueden consultar siempre las fechas de los pericos? Si estás así, al dope, pericos.com, nuestra, digamos, página oficial, ahí está el link inmediatamente a todas las cuentas de lo que fuere, de las redes sociales, tanto Twitter, tanto Instagram, Facebook, para señores más grandes, y también cosas, TikTok, hay como de todo. Pero siempre Instagram es como lo más dinámico, hay un balance entre generacional, ¿no? Claro, ahí medio que se cruzan todos. Si no hay tantos pendejos tiktokeros, ni tampoco hay tantos señores feibuqueros. Es un punto donde hay todo un poco. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Ahí estamos nosotros. Nosotros estamos ahí. Estamos ahí. Perfecto. Juanchi, ha sido un placer que hayas venido. No, me encanta venir y rinde la charla, en serio. Hermoso, hermoso, y bueno, suerte para los shows. Muchísimas gracias y nos vemos prontito acá en Inseto en noviembre o en La Plata el viernes que viene. Ahí está, Juanchi Valerón ha pasado por Mejor País del Mundo. Gracias, Juanchi. Vamos. Vamos. Arroba Mejor País 89 País 89 Seguinos. Nosotros ya te estamos siguiendo. Uchich